En la sentencia del caso Familia Julián Grisonas versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado es responsable por la desaparición forzada del matrimonio conformado por Mario Roger Julián Cáceres y Victoria Lucía Grisonas Andriy Yauscaite, por lo que declaró la violación de sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal. La Corte determinó que los hechos ocurrieron en el contexto del gobierno militar instaurado en Argentina entre los años 1976-1983, periodo en el que se implementó y ejecutó un plan sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos. El Tribunal estableció también que las diversas actividades de represión desarrolladas durante el periodo del gobierno militar en Argentina incluyeron la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niñas y niños, con posterioridad a la desaparición o ejecución de sus padres y madres. Asimismo, se determinó que los hechos se dieron en el marco de la operación Cóndor. La Corte también estableció que Argentina violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Anatol y Victoria, hijo e hija biológicos del matrimonio Julián Grisonas, por las razones siguientes. La demora excesiva e injustificada en la tramitación de los procesos incubados para establecer los hechos perpetrados contra la señora Grisonas Andriyauskaite, su hijo y su hija. La falta de juzgamiento y sanción de los hechos cometidos contra el señor Julián Cáceres. La demora en tipificar el delito de desaparición forzada de personas, por lo que derivó en la falta de su aplicación al caso concreto y afectó la investigación y sanción de los hechos que damnificaron al señor Julián Cáceres. La inobservancia de la debida diligencia en la investigación del paradero y, en su caso, la búsqueda y localización de los restos de la señora Grisonas Andriyauskaite. La omisión de atender los requerimientos formulados para avanzar en las labores de búsqueda de los restos del señor Julián Cáceres. La falta de comunicación oportuna y por los medios adecuados de información que haría respuesta a los requerimientos en torno a la búsqueda de los restos de ambas personas y la decisión de las autoridades judiciales de declarar prescrita la acción instada para reclamar las reparaciones correspondientes por los daños y prejuicios causados a consecuencia de los hechos perpetrados. La Corte también declaró la violación del derecho de Anatoly Victoria a conocer la verdad acerca del paradero y destino de los restos de su padre y madre biológicos. De igual forma, el tribunal determinó la violación del derecho a la integridad personal de Anatoly Victoria como consecuencia de los hechos perpetrados contra su familia. En razón de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado argentino, incluidas las siguientes. Resolver en un plazo razonable la causa incuada para esclarecer los hechos perpetrados contra el señor Julián Cáceres. Realizar a la mayor brevedad posible una búsqueda seria y con la debida diligencia respecto del paradero y, en su caso, los restos de la señora Grisonas Andriyauskaite. Proveer en un plazo razonable una respuesta motivada ante los requerimientos formulados por el hijo del señor Julián Cáceres para proseguir en la búsqueda de sus restos. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso. Publicar el resumen oficial de la sentencia en el diario oficial y la integridad de la sentencia en un sitio web oficial. Elaborar un documental audiovisual sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el periodo 1976-1983 y las coordinaciones interestatales en el contexto de la operación contra, incluidos los hechos del caso y las violaciones declaradas en la sentencia. Realizar las gestiones pertinentes para convocar a los otros Estados que habrían tenido intervención en la ejecución de los hechos del caso y en el contexto de la operación Cóndor, a efecto de conformar un grupo de trabajo que coordine los esfuerzos posibles para llevar adelante las tareas de investigación, extradición, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables de los graves crímenes cometidos en el marco del referido plan criminal interestatal. Y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, así como el pago de costas y gastos. El juez Patricio Padmeño Freire dio a conocer a la Corte su voto individual concurrente, el cual acompaña la sentencia. Corte Interamericana de Derechos Humanos Protegiendo Derechos.